Y nos desplazamos ahora hasta Olite porque tenemos ya el nombre de los ganadores del 14º concurso fotográfico de las fiestas medievales. José Luis Zubiri se ha hecho este año con el primer premio con la obra Descanso y Calma. Javier Llarnos ha sido segundo con Bufón en la Corte y reflejo de la fiesta de Pablo García. Ha completado el podio en un concurso al que este año se han presentado 17 fotógrafos con más de 70 obras. El acto de entrega de premios tendrá lugar el sábado 7 de noviembre en el Bar Los Lebreles. Desde ese día y durante todo el mes se podrá ver una muestra de alguna de las fotografías presentadas en esta edición.